¿Ya leíste a Mora de Rosa María Rofiel? Es considerada la primera novela lésbica feminista de México y fue publicada en 1989. Lupita nos va a contar su historia y cómo es ser una mujer abiertamente lesbiana en la década de los 80. Es un excelente reflejo de la lucha feminista que siempre ha existido. Sígueme para más.